¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy a su segundo noticiero de la semana aquí en WFD Juegos Como no, sí que sí, sí que sí En este noticiero tenemos cosas muy interesantes como Una streamer baneada por hacer un cosplay Game of Thrones en Overwatch Y Nintendo en México Así que vamos a ver de qué trata todo esto La primera noticia tiene que ver con Acer Esta marca muy muy reconocida por hacer cosas para los gamers de todo corazón Y en esta ocasión no hicieron algo menos que eso Hicieron una computadora que se llama Predator Helios Es una computadora súper poderosa Que no voy a entrar a especificaciones literales de qué trae Pero la neta está muy muy cañona Te la voy a dejar en la descripción O va a salir aquí también si la quieres ver en lo que hablo Y lo que trae, aparte de eso, lo que a mí más me sorprendió Es que trae un teclado deslizante Y tú dirás, ¿Cómo que un teclado deslizante? ¿Estás pedo? No, 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 no estoy pedo, neta Haz de cuenta, o sea, la computadora es así La abres Y cuando jalas el teclado O sea, cuando quieres más poder Para que tu computadora no se sobrecaliente Y te dé más, más, más poder La jalas Jalas el teclado Y sale así como un sistema de enfriamiento muy cabrón Que tiene Más unas bocinas mucho más chingonas Y la jalas Suena mucho mejor Se ve mucho mejor El enfriamiento es mejor Y tú puedes seguir jugando Aparte tiene macro Tiene un buen GPU Tiene una tarjeta gráfica muy buena Muchas cosas más Que no voy a entrar a detalles Y pues la verdad está muy muy bonita Aparte de eso Tiene LEDs en todas partes Y la verdad es que se ve bastante bien Tiene un precio de 2700 dólares Pero todo lo que trae Creo que no está tan caro O sea, creo que es un precio De una computadora portátil Gamer Y la verdad es que se ve bastante bien Si quieres tener muchos más detalles Aquí va a estar el link en la descripción Nintendo asiste a México Así es Como lo escuchas Nintendo va a estar en el Jalisco Talent 2019 Que va a tomar lugar pues obviamente en Guadalajara Y pues esto es un evento que tiene varias facetas Y una de ellas es el promover los videojuegos En el área de Game Talent O esto Y Nintendo va a estar presente Nintendo va a estar presente en un boot oficial Ellos anunciaron esta noticia Esto es muy muy importante Entonces ya sabes Que chingón que vengan Les va a hacer caso su mamá No, pues es muy importante Porque si ya estamos haciendo eventos en México Tan importantes como para que vengan compañías Como tal Así fuertes en la industria de los videojuegos Es que estamos haciendo algo bien Entonces muchas felicidades a los que hacen este evento Creo que de veras Han de haber trabajado mucho como para traerlos Y van a traer un set así de exhibiciones de juegos Los juegos más populares Smash, Mario Kart, Legend of Zelda El nuevo de Yoshi, etc Pero lo más importante es que van a traer Mortal Kombat 11 para Nintendo Switch Este juego que sale está el 23 de abril En todas estas consolas Excepto Switch Que sale un poquito después Entonces lo van a traer Va a ser algo importante Porque no ha salido casi en ningún lugar Es casi casi una primicia No es una primicia Pero es casi una primicia Para este evento Y la verdad es que espero que les vaya de lo mejor Filtran el precio del Xbox One Es All Digital Edition Es este Xbox One Que no tiene lector de discos Ya te lo habíamos comentado aquí A mí me parece algo bien Porque hay mucha gente que ya no usa los discos Como yo La verdad es que yo Rara vez compro un juego así En versión física Y me parece una tirada bastante buena El ya tener todo ahí ya de jalón En digital La verdad es que el Xbox se ve bastante bonito Pero se supone que hicieron esto Como para que costara mucho menos Pero ahorita están anunciando Que va a costar 250 dólares No se me hace un precio Que digas puta Que menos por lo del disco Entonces No sé Este No quiero criticar a Xbox Pero sí O sea La verdad se me hace bastante malo Esto 250 dólares por esto Desde sin disco Que según era para costar a menos Ya lo hubieran dejado en 200 O sea No creo que cueste más de 200 Eso la verdad O ya O no lo hubieran hecho O sea Se hubieran esperado sacar el nuevo Y que neta hubiera una variación de precio muy grande Entonces Se me hace una porquería esto La verdad yo no lo compraría Para nada No se los recomiendo Bye con esta mamada Netherrealm Confirma Que va a tener Microtransacciones En Mortal Kombat 11 Esto por lo que Todos están volviendo locos Están diciendo No Por qué Por qué van a poner microtransacciones Por qué siempre la cagan Y por qué siempre están haciendo estas cosas Pues bueno Para ti que te estás quejando Ellos te dicen No no te preocupes No va a haber nada de pay to win Todo esto va a ser puros aspectos Puras cosas estéticas Puras cosas para el personaje Que puedes conseguir totalmente Sin varo Jugando mucho Y la verdad es que Yo estoy en contra y a favor de estas cosas Porque ok Te dan un medio Más rápido de conseguirlas A través de pagar el varo Que la neta yo nunca lo he agarrado Pero pues está bien Si tienes el varo lo haces Pero si no lo tienes Si tienes que jugar demasiado O sea espero que no El tiempo de juego No sea extra Demasiadísimo Para conseguirlo Porque por ejemplo En el Street Fighter 5 Tienes que jugar como Un año entero Para conseguir un personaje Gratis de DLC O sea a través del juego Entonces espero que no sea Así difícil Creo que ellos van a tener Un tiempo razonable Para conseguir este tipo de cosas Y si no Que hacen su billuyo Aquí en este juego Star Wars Jedi The Fallen Order Va a llegar A las consolas Próximamente En noviembre Y estrena Todo esto con un trailer Impresionante Se los recomiendo muchísimo La verdad es que está neta Está hermoso O sea neta Es un juego Que estoy esperando mucho Siempre me emocionan Siempre me emocionan Con juegos de Star Wars Que son así de Enfocados en la historia Nada más No debe haber multijugador Este Que neta se ve precioso Y al final dicen Saben que se canceló De la nada ¿Por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué cancelan de la nada Todo esto? La neta está súper frustrante Esto me cae que pase Espero que no le pase Este por favor Porque se ve bastante Bastante bueno En este juego No sé cómo se llama El protagonista Creo que no lo dicen Pero toma el control De esta persona Que dice que no confies en nadie Y pone como varias reglas Y luego rompe todas Porque la fuerza lo llama Y le dice que haga las cosas bien Entonces la verdad es que Se ve bastante cool este juego Se ve muy muy entretenido Se ve que va a estar bueno Espero que así lo esté Espero que salga Por favor te lo ruego Dios que lo saques En otras noticias Va a haber un nuevo juego De Star Wars de Lego Por si a ti te interesan Los juegos de Lego A mi me gustaban mucho antes Ahorita ya me dan Totalmente igual la verdad Pero son muy divertidos No lo voy a negar Entonces no han dicho De qué trata No han dicho De qué va a ser No han dicho Qué película Qué cosa Nada de nada han dicho Qué tal que es el Fallen Order En Lego Quién sabe Pero la verdad es que Los juegos de Lego son buenos Ahí está Sobre la mesa Por si alguien lo quiere jugar Lo quiere comprar Y también dijeron Que no van a descartar Nada más Por hacer esto Espero que sea verdad También no se ha confirmado Totalmente esto Porque no lo han dicho Los desarrolladores Lo dijo una persona Encargada de los juegos Pero pues no le creen todos Entonces ahí está Sobre la mesa Nada más Pasando a otras noticias De cosas humeantes Porque no es nada confirmado A Respawn Entertainment Le encantaría traer Apex Legends A Nintendo Switch Como lo escuchas Ellos no están negados Ellos no dicen así De no Qué porquería Yo no quiero esa cosa Llévatela por favor Que asca No, no están diciendo eso Están diciendo Claro que sí Nos encantaría verlo en Switch Nos encantaría Que estuviera allá En todos lados Pero no tenemos ningún plan De hacerlo ahorita La verdad No lo tengo Mira que no te mentiría Si lo hiciera Pues si ya lo estuviera haciendo Te diría así Con toda la emoción del mundo Ya estamos haciendo uno para Switch Lo explotaríamos mundialmente Ya Switch, Switch, Switch Pero ellos dijeron No te preocupes Cuando salga te vamos a decir Porque ahorita ni siquiera Están en planes de hacerlo Tenemos muchas cosas que hacer Pero en las versiones actuales Como para hacer una de Switch todavía Entonces tranquilos todos Paren sus tetas Porque no No están haciendo el Apex Legends Para Switch Pero tampoco lo están descartando Estamos intermedio Como ya estábamos Pero lo que sí le gusta hacer A la gente de Twitch Es banear Por pendejadas Neta esto me enoja muchísimo Y esta vez es que Banearon a una persona Que hace cosplays Y que pues le gusta pintarse Y demostrar el proceso De cómo hacer un buen cosplay Y esto fue por qué Por hacerse un cosplay De Lifeline De este juego De Apex Legends Este médico Afroamericana Y pues esta persona No es afroamericana Este no tiene ese color de piel Entonces Demostró cómo hacer todo el cosplay Cómo ponerte toda la ropita Todo esto Todo muy muy bonito Hasta que llegó la parte de eso Y se puso pues Un tono De maquillaje Pues negro Afroamericano Para simular ser ella Sin ninguna ofensa Obviamente Porque está haciendo un cosplay Del personaje Porque le gusta Wey Y entonces Twitch dice Ah sabes qué Creo que estás haciendo Esa práctica Conocida como Blackface Y estás discriminando A los negros Sí, sí, sí Te estás burlando de ellos Porque te estás pintando De negra Entonces Aquí está Baneada papu Y ya te vas A la chingada Entonces Qué pendejada La verdad Se me hace una falta De respeto Esto de Twitch Hacia la comunidad Creo que es una grosería Que te baneen Por maquillarte ahí Y maquillarte De un tono de negro Cuando estás haciendo Un cosplay De un personaje negro No es para burlarte Neta Qué marranada Espero que arreglen Este tipo de políticas Estúpidas Muy pronto Pero no lo creo La banearon por 30 días Y espero que se esté quejando Por todas partes Creo que en YouTube Ya lo hizo Y aclaró muchas cosas Muchas gracias Y te apoyo Prepara tu disco duro Para Days Gone Porque va a pesar Nada más Y nada menos Que 67 gigabytes Gigabytes La verga La máquina de Wifre Juegos Está enojada Porque ya no sale El letrero aquí Pero bueno Prepara tu disco duro Porque va a pesar 67 gigabytes Y esto es bastante Bastante espacio Considerando que también Va a salir Mortal Kombat En la misma semana Y aparte va a haber Un patch de día 1 Entonces Estate atento a esto Para que tengas todo listo Para que no te salgan sorpresitas Ve lo descargando de una vez Para que disfrutes Al máximo Y por último Esto es un poco humito Porque pues No hay nada de Game of Thrones En Overwatch Pero lo que si hay es Es un canal muy famoso Que hace varias canciones Creo que en general Todos los canales Están haciendo como canciones Dentro del juego De Overwatch Y lo tocan en el mapa De París Y empiezan a tocar En un pianito Esta vez fue con sombra Y se ponen a tocar La canción de Game of Thrones Se tomó la molesta De grabar todo Para que sonara Casi igual Y entra Suena casi idéntico Se ve bastante Bastante bien Obviamente no está tan pro Como otras versiones Y otros covers Pero la verdad es que se ve muy bien Hay que aplaudírselo Muchas felicidades Pero pues nada Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta Es de Brad K Y me dice Hola hermoso Hola como estas Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde me recomendarías Comprar la Switch? Ya sabes que es algo Algo económica Y espero puedas contestarme Esperen me encantan tus videos Muchas gracias Adiós Buen día Hasta luego Buen día caballero Saludos hasta ahí dale Pues te recomiendo Comprarla En el Amazon Prime Day Ya no falta mucho Es en junio O julio creo Pero ahí fue donde yo lo compré Y la verdad es que me salió Bastante bastante bien Hace un año Bueno En casi un año Y fue Ese Fue la consola El Mario Odyssey Y el Mario Kart 8 Por 6 mil pesos 6 mil 200 Algo así Entonces la verdad es que fue Un bastante bastante buen deal Te lo recomendaría mucho Pero Si no te quieres esperar tanto Busca la neta En Facebook Salen muy buenas ofertas De ese tipo Solamente te recomiendo Que vayas a verla Tú nunca la pidas Que te la manden A tu casa de Facebook Y si no En Amazon de Estados Unidos Está a muy buen precio Si tienes alguna manera Que te la manden Esaú de Hanson Me dice Hola reenchufe Hola como estás ¿Cuál crees que sea El as bajo de la manga De Xbox Para vencer Stay There? Como lo dije en el otro video Más que un as bajo de la manga Creo que Tiene mucha razón En lo que le dijeron De que tiene que tener Una buena biblioteca de juegos Un buen precio Este Buenos servidores Buena atención a los clientes Creo que Su mejor as bajo la manga Es la experiencia Que tiene en la industria A diferencia de Google Que tiene mucha experiencia En otro tipo de cosas Pero en esto No especifico No Entonces creo que Es su as bajo la manga Más los juegos nuevos Que pueda sacar Más la nueva consola Que saque Más que mejoren El Xbox Game Pass Creo que son varias cosas Que pueden influir Para que mejoren mucho Xbox contra Stadia Pero pues creo que Todos quieren hacer Algo mejor Del mundo de los videojuegos Y espero todo lo mejor Para Stadia Para que neta sea muy bueno Y pues que tal Que ya nos libramos De tener consolas Y sería neta mucho mejor O sea yo lo preferiría LuisRas72 me dice Hola chiquibí Ok Hola chiquibí Tengo una Switch Y quiero jugar un juego Para jugar con mi padre Como habéis de imaginar No es bueno con los juegos Y soy pobre Así que tengo que decidir Entre Mario Kart O Super Mario Party ¿Cuál juego crees que es mejor? Pues yo te recomendaría Mira la neta Mario Kart Es mucho más divertido Y entretenido En cuestiones de O sea medio competitivo Y aparte tu papá Podrían jugar más Y creo que Este es muy divertido Mario Kart O sea yo escogería Mario Kart Pero te comprendo en esto De que son medio troncos Los papás Y la familia a veces Entonces si es esto Te recomiendo Super Mario Party Pero es que mira Vas a jugar con tu papá Pero la mayor parte del tiempo Vas a jugar tú solo Entonces te recomiendo El Mario Kart Porque es un juego Que puedes jugar tú solo Y te vas a divertir mucho Pero a diferencia Del Super Mario Party Te vas a pasar de huevos Con tus papás Y va a ser como Jugar un juego de mesa Neta Y va a estar muy 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 divertido Pero jugar tú solo Va a estar de la ñonga O sea va a estar neta Muy muy aburrido Al menos yo no me divierto Jugando solo Mario Party Entonces te recomiendo Mucho más Mario Kart Porque en general Es una mejor inversión Pero pues nada Hasta aquí llegó la parte de preguntas Espero que se la hayan pasado muy bien Espero que hayan disfrutado Este video Los quiero un chingo Doy gracias al fantasma De la máquina Por tirar esa madre Bye